¿Qué es la investigación de las universidades y el mundo productivo? ¿Qué es la investigación de las universidades y el mundo productivo? Para lograr el crecimiento y el desarrollo económico del país y en general de toda la región. Oscar, hablemos de esa evolución que se viene dando en muchas universidades en diferentes países y es sacar las investigaciones que anteriormente estaban en una estantería o en un anaquel y que realmente vayan al sector productivo, al mundo empresarial. En el país hemos venido evolucionando en función de esos modelos, referenciando mucho los modelos de Londres, los modelos del Silicon Valley, el modelo de Brasil y entendiendo cómo debe generarse esa interacción entre lo que se llama generalmente triple hélice, que es universidad, empresa, estado. En Colombia hemos ido evolucionando durante todos esos últimos 10 años en pasar de simplemente interaccionar y tratar de que las investigaciones que se tenían tengan una alineación con el sector productivo a que ahora los investigadores desde el inicio ya tengan un claro esas necesidades que tiene el sector productivo y cuando comienza la investigación, sus resultados están alineados con esas necesidades de la sociedad y del mercado. Y hemos llevado ahora también a hablar, por ejemplo, de los temas de spin-off que en Colombia se ha hablado mucho tiempo, pero hemos logrado en los últimos 3 años en un trabajo con Colciencias y Ruta N y con todas las entidades de educación superior del país lograr tener un concepto claro de que es crear una empresa de base tecnológica a partir de los resultados de investigación de las universidades. Oscar, y aquí vemos cómo es ese matrimonio entre universidad y empresa pero además apadrinado por un estado que apoya ese tipo de iniciativas pues se revierte en que haya patentes, haya mucha innovación investigación aplicada al mundo empresarial. Hablemos de esa evolución. Muy bien decías, la función del estado a partir de esas políticas públicas ha permitido que en los últimos años hayamos crecido mucho en el número de patentes por ejemplo el esfuerzo de Colciencias de la Superintendencia de Industria y Comercio y Ruta N ha logrado que en el país pasemos de tener unas muy pocas patentes a pasar ya a duplicarnos casi en los últimos años en el número de solicitudes a nivel nacional eso ya es, aunque estamos muy lejos de países como Corea, Estados Unidos pues si nos está empezando a acercar, esas patentes lo que reflejan es un grado de novedad de frente a esas nuevas tecnologías y de cómo ellas se pueden aplicar tenemos un gran reto y es lograr que todas esas nuevas patentes se apropien por parte del sector productivo o en nuevas empresas para que se empiecen a explotar y realmente generen el desarrollo que buscamos. Oscar, y vemos que cada año durante muchos ustedes han hecho un evento que tiene una muestra comercial pero también tiene mesas de negociación conjugar actividades académicas con diferentes expertos qué bueno que hablemos sobre eso, o sea, cómo esto se convierte también en eventos presenciales que aglutinan a los diferentes sectores de esa cadena de la innovación. La rueda de innovación y negocios de Nova, que ya va en su versión número 11 pues ha sido un espacio que en el país ha logrado generar para que concentre los grupos de investigación las empresas y las entidades del Estado para que encuentren esas oportunidades de trabajo conjunto y se materialicen en proyectos de investigación, proyectos de innovación. Lo que pasa en esta rueda es que pueden ver los empresarios cuáles son los resultados que tienen los grupos, qué casos de éxito, qué tienen ellos para lograr impactar a las empresas o qué nuevo a partir de esos conocimientos se puede generar para que verdaderamente generen nuevos productos nuevas empresas, mejoras en productividad de los procesos y que verdaderamente generen nuevo empleo, crecimiento económico, entre otros. Muchísimas gracias Oscar por ese tema tan interesante sobre la innovación, la investigación y cómo va el sector productivo. Bueno, los invitamos a recorrer la feria para que encuentren esas capacidades, esos resultados que tienen esas universidades centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico y vean cómo eso se puede empezar a aplicar en cada una de las empresas. Bueno, entonces le vamos a poner la tarea a Daniel Sierra, que es nuestro periodista en negocios, también con Tatiana Pérez, que es la productora, para que hagan un recorrido y veamos qué es lo que van a encontrar. En un ecosistema innovador como el que tiene la ciudad de Medellín, espacios donde sea posible integrar el conocimiento, tanto la academia con la empresa, pero también un escenario de co-creación donde la comunidad, los estudiantes puedan identificar cómo es que se co-crea, cómo se trabaja de manera colaborativa y una vez desarrollados y generados los conocimientos, bien sea a través de un producto o a través de un servicio, cómo se integra y cómo se lleva a la comunidad empresarial, cómo se lleva a la innovación social, cómo se apropia también ese conocimiento. Espacios como estos permiten apropiar, permiten encontrar rutas de sostenibilidad, permiten generar a los jóvenes estudiantes también escenarios que les permitan identificar cómo crear, cómo aliarse, cómo integrarse a un ecosistema. Más allá de la visibilidad es el desarrollo de esas relaciones de sinergia, de esa articulación, universidad, empresa, estado, sociedad, de tal manera que las universidades dan a conocer sus capacidades, pero de manera ya inversa las empresas también dan a conocer sus necesidades y los retos que tienen en torno a los problemas y a las actividades que usualmente requieren abordar. Entonces yo creo que ahí se da un elemento de sinergia, de trabajo sinérgico entre esa relación. Un evento de ciudad como estos que congrega a instituciones universitarias, que congrega a empresas, que congrega parte académica, pues es el escenario ideal para que compartamos qué estamos haciendo al interior de la universidad y lo potencialicemos. Le dan visibilidad a los proyectos y a esos recursos que se han utilizado desde Regalías y acercan a los empresarios, a los emprendedores, a los grupos de investigación con empresas más grandes, pero también le permite a los estudiantes de las universidades públicas y privadas que vean el tipo de cosas que se pueden llegar a hacer cuando ellos terminan la universidad y cuando ellos se gradan. Entonces es un espacio en el que todos los actores pueden participar, pero sobre todo queda en evidencia que los recursos invertidos en ciencia y tecnología van por buen camino. Me parece importante porque realmente las universidades tienen mucho conocimiento que las empresas se pueden aprovechar y el apoyo del gobierno también es importante, a veces en manera económica o solamente de visibilidad, pues como para esos proyectos, me parece importante por eso.